Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, Dios les bendice. Ahora estamos aquí, Alianza Ministerial Internacional, el pastor Saúl Oliván del Decreto, el pastor Juan Morales de Cristo Vive Ecatepec. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes porque sabemos que están interesados en seguir viviendo en el reino de los cielos. Y así es como nosotros estamos aquí dando esa plática, conferencia, plática, enseñanza, la cual queremos que sea de bendición en cada uno de ustedes, queridos radioescuchas. Buenos días, Dios les bendice mucho. Buenos días, Cristo vive. Buenos días, el decreto que están sintonizando con nosotros en esta enseñanza de viviendo en el reino de los cielos. Y pues realmente estamos aquí contentos con gozo porque siempre que llegamos aquí, llegamos gozosos sabiendo que ustedes están interesados en seguir al Padre, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12. Y pues vamos a continuar con esta plática que esperemos que sea de edificación en sus vidas, edificación en la vida de sus familias, de sus hijos. Y que a cada momento, hermano, disfrutes más de las maravillas y prodigios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aquí estamos nuevamente con ustedes. Y pues vamos a continuar. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de los pacificadores. Vamos a continuar con nuestras lecciones. Vamos a ver Mateo 5, 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí empezamos la segunda parte, las bienaventuranzas, en donde la primera parte, decíamos, es a la gente que no conoce a Dios, que no tiene entendimiento de las cosas de Dios. Pero ya a partir de este versículo vamos a empezar a ver a la gente que tiene una relación personal con Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Los pacificadores son aquellos que buscan que la gente tenga una reconciliación con Dios, buscan que Dios sea el que gobierne su vida, haciendo la paz en todas las áreas. Y que los lleva a un entendimiento de que Dios quiere bendecirles en todas las áreas de su vida. Amén. Entonces, los pacificadores, ¿verdad? Pues nos habla de esa parte, ¿verdad? No solamente de la paz natural, no solamente de la paz física, no solamente de la paz espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. Hablando paz a nuestro corazón para que nosotros podamos entender en una totalidad que la palabra paz viene de la palabra hebrea Shalom, que significa ausencia de lucha, ausencia de guerra, ausencia de conflictos, ¿verdad? Y en esta hora, pues vamos a compartirte acerca de cómo podemos tener paz. Muchas veces estamos nosotros batallando todos los días con situaciones, estamos batallando todos los días con malos entendidos, estamos batallando con situaciones que físicamente llegan a nuestro corazón y lo fragmentan, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios y tenemos que venir a Dios para que Dios pueda traer esa paz que necesitamos nosotros. Y muchas veces, pues, nosotros tratamos de resolver los problemas en la medida de nuestras fuerzas, pero tenemos que darnos cuenta de que Dios es el único que puede ayudarnos, ¿verdad?, a resolver esto. Hemos dicho, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos absolutamente nada, ¿verdad? Y 1 Tesalonicense 5.23 dice, Y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo las tres áreas en donde nosotros, pues, tenemos que ser pacificados, ¿verdad? Tenemos que tener paz en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Aquí es donde nosotros tenemos que tener el entendimiento de que muchas veces el espíritu se puede atribular porque el alma está buscando cuestiones que le lleven a satisfacción. Y muchas veces también el cuerpo juega un papel importante en que la persona no tenga paz. Cuando llega una enfermedad, cuando llega una necesidad, la gente empieza a desesperarse y deja de tener paz. Amén. Amén. Mira, lo que pasa es que a lo mejor no hemos entendido que el mantener tu tierra, esta tierra, este cuerpo que Dios nos dio, no hemos entendido que debemos de tratarlo bien, no hemos entendido que no debemos de caer en excesos. Yo precisamente ayer hablaba a los hermanos del ayuno, de liberarte, porque el liberarte de toda tensión, el liberarte de toda situación, inclusive de personas, ¿verdad? Que son nocivas para tu bienestar físico, mental, espiritual. Muchas veces estamos viendo algunas situaciones de, pues, si le dejo de hablar, ya no va a ser mi amigo, ¿verdad? Y realmente algunas ocasiones tendemos a estar sujetos a personitas a que nos estén molestando la existencia, pero ahí está la gente. Y ciertamente el ser pacificadores no significa ser apapachadores de mentira, apapachadores de malas circunstancias, sino el ser pacificadores es que vamos a ir y vamos a hablarles de la palabra. Y, pues, dice que la palabra da a entender una unidad total o una totalidad también. La palabra hebrea shalom, que como ya lo comentaste, Pastor Saúl, dice que es, el significado es paz, shalom en tu vida, shalom en tu familia. Esa paz que se respira cuando tú estás en conexión con Dios. Sí, así es. Tú estás bien con Dios cuando tú eres disciplinado, y el día de ayer hablábamos de liberarte, ¿no? Libérate de todas las situaciones que hay aún en tu vida, libérate ya de esa situación que te está atorando, porque a veces nos quedamos atorados en los problemas y no salimos por más que quieras, pero estás atorado. Yo comentaba con algunas personas, hermanos, y les decía, mire, en ocasiones nos vamos atorando en la vida por situaciones difíciles, por situaciones que de repente te causaron mucha tristeza, mucho dolor, quedas atorado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para poder ser pacificador, para tener paz en tu vida? Debes de ir y desatorar todo aquello, perdonar más que nada, soltar, acuérdate que perdonar es soltar. ¿Para qué? Para que ya cuando estés completo, hacíamos un ejercicio en la escuela, en donde te decían, mira, esta es tu vida, esta es una hoja, tu autoestima. Y decía, a ver, vela cortando, se enojó contigo fulano, se enojó contigo tu mamá, se enojó contigo, ve quitándole pedacitos, te molestó, te rechazaron, todo eso. Y realmente al final les quedaba un pedazo muy pequeño de esa autoestima y decíamos, ahora ve y recoge todo lo que dejaste atorado. Muchas veces la respuesta es que vayas y te desatores, donde te quedaste atorado por falta de perdón, te vuelvo a repetir, donde te quedaste atorado porque te hicieron daño, porque te lastimaron y todavía lo traes ahí en tu corazón, porque perdonas, pero no olvidas. Lo atesoras. Sí, y lo estás agarrando y con esa fuerza que dices, no lo voy a soltar porque me hizo tanto daño, que hermano, discúlpame, pero estás atorado y tienes que ir y liberarte, perdonar a todos aquellos que hicieron daño. Yo hice un ejercicio, Pastor Saúl, querido Radio Escuchas, en donde dije, el día de hoy voy a soltarme de todo aquello que me lastimó, de todo aquello que estuvo en mi vida y que por alguna situación los recuerdos que venían lastimaban todavía y dije, no señor, aquí voy a hacer una oración de tal forma que suelto a todas las personas que me lastimaron, que me rechazaron, que hicieron todo eso. Y créanme que pasó algo tremendo, porque ahora la visión es diferente de todas las situaciones que hay en la vida. Hay problemas, hay situaciones difíciles, pero ¿qué creen? Las tomamos de quien viene, como viene y como decirle, hay que entrarle, hay que entrarle porque tenemos camino largo por recorrer. Y no vamos a quedar atorados por ninguna situación y ahora cuando tú tienes la paz de Dios que nos lleva a una unidad con nosotros mismos y con los demás. Así es, fíjate que veía yo en la parte del libro de Isaías, el profeta Isaías habla algo que es muy importante que tenemos que entender. Isaías capítulo 7, versículos 5 y 6 dice, ¿Qué es lo que hace el diablo? Lo primero que trata de robarte es precisamente la paz. Dice, con Efraín y con el hijo de Remalías diciendo, vamos contra Judá y aterroricemosla. Algo que busca siempre es hacer que nosotros vivamos en el terror y dice, y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. La palabra Tabel significa inútil y fíjese que cuando nosotros entramos en esa parte del terror y nosotros somos fragmentados, le decía, somos tripartitas, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo y cuando algo es fragmentado en nuestra vida, lo que hace el enemigo es volvernos inútiles, volvernos en la medida de que nosotros no podamos tener el entendimiento de que lo que Dios quiere para nosotros es que vivamos en completa paz. Entonces, es algo que el enemigo siempre toma por consejo con todas sus huestes, que usted y yo tratemos de no vivir en paz, de no estar en paz, de no poder recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y Isaías 26, 3 y 4 dice, Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, confiado en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando nosotros entendemos que Dios es el único que puede guardar en completa paz nuestros pensamientos, porque es ahí donde está el campo de la batalla, es ahí donde nosotros sufrimos o la pérdida o tenemos la victoria, ¿verdad? Porque también igual Proverbios dice, porque así como es su pensamiento, así es. Entonces, nosotros tenemos que tener el entendimiento en nuestro pensamiento de que Dios siempre está al pendiente de nosotros. No importa cuál haya sido la situación, no importa cuál haya sido la lucha. Yo le compartí a la congregación el día de ayer, le decía, la Biblia dice que son momentáneas y leves tribulaciones pasajeras, ¿verdad? Pero dice también ahí mismo en 2 Corintios capítulo 4, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, Dios quiere llevarnos a la parte de lo eterno, de poder nosotros recibir el consejo de Dios, la gloria de Dios, y ser restaurados en nuestra vida en todas las áreas, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Porque vuelvo a repetir, cuando algo se fragmenta en nosotros, nosotros dejamos de ser el potencial que Dios quiere utilizar para su gloria. Amén. Es cierto, y por ejemplo, cuando Pablo dijo en Colosenses 3.15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, el gobernar significa tener potestad, autoridad, y yo creo que cuando tú estás siendo gobernado por el Señor, dejando todas las cosas en el Señor, teniendo esa comunión con Dios, yo creo que el Señor va a mostrarte tantas cosas que vas a poder vivir en paz, porque la palabra griega para paz es gobernar, significa actuar como árbitro, tomar decisiones, presidir, arbitrar, vamos a encomendar nuestras vidas al cuidado de Dios y su dirección. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Te estamos enseñando el vivir en el reino de los cielos, y por qué tomamos estos aspectos que de repente dices, a ver, como principio el de ser pacificadores, como lo dice la palabra de Dios en Mateo, ¿verdad? Ahora, el ser pacificadores, ¿cómo vas a dar tú algo que no tienes? Así es. ¿Cómo vas a dar? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si vamos a ser pacificadores, primero vamos a tener paz en nuestros corazones, que nosotros podamos arbitrar, gobernar, presidir, y tomar las decisiones, pero tomarlas desde un punto de vista neutral, en donde no estemos cargando situaciones, y queramos poner paz en donde nosotros, pues, si estamos tan cargados de falta de paz, vamos a querer llegar y va a ser peor, ¿verdad? Fíjate que hace algunos años, cuando Dios empezó a transformar mi vida y mi entendimiento en cuanto a vivir en Él, yo recuerdo que vivía yo una situación estrecha, en ese entonces estaba en una situación muy estrecha, y recuerdo que yo le decía a Dios, ¿verdad? Pero yo soy tu hijo, y reclamaba esa posición de hijo, ¿verdad? Y le decía yo a Dios, es que tú tienes que entender que yo soy tu hijo, y mira, fulano de tal, este, no es tu hijo, y mira cómo le va bien, y mira esto, y mira aquello. Y me decía el Señor, ¿verdad? Dos veces le hablaba yo esa palabra al Señor, y el Señor me dijo de uno, no veas al malo cuando prospera, porque es como la flor del campo, que hoy es y mañana no. Y después en otra ocasión me dijo, teniendo abrigo y sustento, estemos en paz. Amén. Pero entonces Dios empezó a tratar en mi vida la parte de la paz, en el entendimiento de que Él es el que tiene el control sobre nuestra vida. Y entonces, pues, yo aprendí de parte de Dios, porque Dios me trató en un tiempo en donde tenía que vivir de lo específico. En donde tenía que hablarle a Dios las cosas que yo necesitaba, y en específico, ser específico, para que yo pudiera recibir lo que Dios tenía para mí, ¿verdad? Había necesidad, y yo tenía que ser específico. Y muchas veces, usted y yo divagamos en nuestros pensamientos, porque la necesidad nos consume de tal manera que nosotros pensamos en cosas extravagantes para que pueda ser solucionado el problema, ¿verdad? Y Dios nos lleva a la parte de ser específico, nos lleva a la parte de poder recibir las cosas cuando nosotros somos claros en lo que le estamos pidiendo al Señor, ¿verdad? Y entonces el Señor me empezó a llevar esa parte de la paz, me empezó a llevar a la parte del entendimiento de que Dios es específico, Dios es conciso en las cosas, ¿verdad? Dios no anda divagando en sus pensamientos, nosotros sí. Nosotros queremos que la solución sea de muchas maneras, pero Dios tiene una sola manera, a la manera Dios, no a la manera de los hombres, porque la manera de los hombres es estar esperando que salga de este lado, que salga de este otro, que salga de todas partes. Pero como dice Colosenses 3.15, que nos leíste, Juanito, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Solamente la paz de Dios puede gobernar nuestros corazones. Y dice, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo y que seamos agradecidos. Si hay algo que nosotros no sabemos ser muchas veces, es ser agradecidos, ¿verdad? Esta semana estamos empezando una semana de gratitud por la vida, por la salud, por todo lo que Dios ha hecho. Y muchas veces, ¿verdad?, nos levantamos sin siquiera podernos dar cuenta de que es por la misericordia de Dios que estamos vivos, que estamos caminando sobre esta tierra, que tenemos problemas, sí, pero sí preocupándonos, pudiéramos resolver los problemas, pues preocupémonos todos, ¿verdad? Vamos a preocuparnos todos. Pero como no podemos solucionar los problemas preocupándonos, vayamos a Dios, que es el único que puede tener la sabiduría para ayudarnos a salir del problema. Amén. Hablabas acerca de estarte comparando, ¿verdad? Dice, ¿por qué aquel prospera? ¿Por qué aquel...? Me recordé el poema de Desiderata que dice, no te compares con los demás porque te volverás vano y amargado. Recibe con don aire las vicisitudes de la vida. Y es cierto, o sea, cuando tú empiezas a compararte con los demás, empiezas a ver que el de este lado tiene menos y dices, ¡ay, qué bueno, porque yo tengo más! Pero ves al otro y dices, ¡híjole, pero tengo menos que aquel! Entonces... Hay un descontento en el corazón. Hay un descontento cuando empiezas a compararte con la gente, con los demás, y ahí está el problema porque empiezas a llenar tu corazón de ira, de contienda, de amargura, de resentimiento, ¿por qué yo? ¿por qué a él sí le va bien? Bueno, a este le va mal, pues está bien, pero este, este me preocupa. Y te preocupa y te ocupa. Entonces, ahí es donde debemos de entender que la bendición de cada uno de nosotros, y como decías hace un rato, ¿verdad? La hierba del campo un día es... Y mañana no. Y dice que, que de repente, a lo mejor sí prosperan los malos, los impíos, pero posteriormente caen. Yo he visto muchas situaciones de gente que es, de impíos que prosperan, 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 pero la misma prosperidad que tienen, como no viene del Señor, de repente se cae y quedan peor que antes. Así es. Entonces, ahí es cuando debes de entender, hermano o hermana, querido Radio Escucha, que no debemos de compararnos con nadie, de vivir la vida que el Señor nos da, de disfrutar lo que tenemos al máximo, y no envidiar lo que otros tienen, porque entonces ahí va a haber esa amargura, ese resentimiento. El día de ayer yo les compartía a los hermanos de Cristo Vive, acerca de la disciplina del ayuno, que trae muchos beneficios, trae muchos beneficios, y por ejemplo veíamos el ayuno de la reina Esther, que ya ves que ayunó tres días, convocó ayuno, porque necesitaba el favor del rey, porque había quien no era invitado al despacho, por decir, del rey, a la presencia del rey, si entraban sin permiso, morían, les costaba la vida, entonces ella necesitaba el favor del rey, y por lo tanto convocó ayuno, y ciertamente el Señor le dio la oportunidad, ¿verdad? le dio el favor del rey, porque la recibió, porque la escuchó, porque hizo grandes cosas en la vida de esta reina Esther, y también el de Daniel de veintiún días, el cual también recibió el favor de Dios Daniel, con la visión, ¿verdad? La visión que le dio durante el ayuno. Y realmente hermano, convocamos nosotros a ayuno en Cristo vive, de veintiún días, por las situaciones que se están dando ahorita, que no sé si sentiste Pastor Saúl, que desde el viernes, antes del veintiocho de octubre, empezó un ambiente pesado, por las situaciones que se veían, de los muertos, de todo eso, entonces convocamos ayuno, y realmente hermano, estamos liberándonos, liberándonos de todo eso que antes teníamos, y por eso de verdad te invitamos a que empieces a utilizar las armas que el Señor te da, las armas que el Señor te da para poder liberarte de todo eso, porque queramos o no, aún en la iglesia hay gente que todavía está atada, hay gente que todavía no termina de tener esa libertad, esa paz en su corazón, y es necesario que les enseñemos y que les digamos, ¿sabes qué? Al liberarte vas a tener esa paz de Dios, y entonces sí vas a poder ser pacificadores. Dice que la paz no significa la ausencia de aflicción, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, y de dominio propio, y ¿sabes cuándo vas a tener esa promesa del Señor? Cuando tú estés libre, cuando estés en paz, cuando la paz de Dios gobierne tu vida. Fíjate que decías tú hace unos momentos acerca de que muchas veces estamos en conflicto, cuando vemos que los demás están prosperando más que nosotros, y me llevó el Señor ahorita a Ecclesiastes capítulo 2, versículo 26, dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios también. Esto es vanidad y atención de espíritu. Entonces, yo les he compartido en la iglesia, ¿tú qué prefieres, recoger y amontonar, o agradar a Dios? Porque al final de cuentas, el que dice que al que agrada a Dios, Dios le da. Amén. Le da la sabiduría, le da la ciencia, le da el gozo. ¿Verdad? Entonces, muchas veces podemos vivir en conflicto en nuestro corazón, porque no hemos entendido que el agradar a Dios, es lo que nos lleva a ese entendimiento de poder recibir de la gloria, de la grandeza de Dios. Y Romanos 12, ¿verdad? Dice, Romanos 12, 2 dice, que nosotros debemos no de conformarnos a este siglo, sino de renovarnos en nuestro entendimiento. Amén. Para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces, muchas veces nosotros estamos luchando en nuestro corazón, porque no entendemos que lo que Dios quiere, es que nosotros seamos libres de ansiedad. Dice, 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Dios cuida de ti, Dios cuida de mí. Yo les decía el día de ayer, ¿verdad? Muchas veces estamos tan llenos en la mente del problema, que tenemos una ausencia, un vacío de Dios. Entonces, necesitamos nosotros llenarnos de Dios para poder comprobar las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos que entender que debo de tener, por cierto, que es algo seguro, que las aflicciones que son temporales, que son pasajeras, que no son nada comparables con la gloria, con el poder, con la gracia, la grandeza que Dios tiene preparadas para nosotros. Es lo que el Señor tiene para ti. Yo les decía, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos más preocupados por la parte de los obstáculos que por la carrera misma. Estamos más preocupados por ver las cosas que nos están estorbando que por la meta, ¿verdad? Por la corona que nos está guardada. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad para que todos esos obstáculos sean, solamente sirvan como escalón para alcanzar la meta propuesta por Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que la certeza de lo que debe de estar en nuestro pensamiento es que Dios tiene una gloria venidera. Estás pasando momentos de tribulación, Dios tiene una gloria venidera. Estás pasando momentos de dificultad, Dios tiene una gloria venidera. Es la oportunidad que tú tienes para ver la gloria de Dios. Cuando tú tienes una enfermedad, es la oportunidad que tú tienes para ver al Dios que sana. Cuando tienes una necesidad económica, es la oportunidad que tú tienes para ver al Dios que provee, para ver al Dios que guarda. Tienes una situación de muerte, la Biblia dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de misericordias y de favores. Él es, Él es. Y mientras nosotros no reconozcamos que Él es y nuestro corazón sigue en conflicto, la paz de Dios no nos puede guardar, no nos puede llevar a la meta que Dios preparó para nosotros. Amén. Sí, mira, había yo, ahorita me recordé alguna situación de una hermanita de California que me habló y me dijo, es que tengo tantos problemas que no sé por cuál resolver, por cuál empezar. Y le dije, a ver, espérate, mira, dale cita a cada uno de tus problemas, un día determinado a una hora determinada, y atiéndelo. No te los eches todos encima, porque no vas a poder con todos, el mismo día ni la misma hora. Agarra y haz una agenda y dile, a ver, problema de la situación legal en Estados Unidos, a ver, problema de la situación de la auditoría que tenía en su negocio, a ver, aquí a esta hora. Y así veles dando un horario, un día determinado, porque el que mandas eres tú, no mandan los problemas. Tú estás a cargo. Tú estás a cargo, tú estás presidiendo, por lo tanto le dices, a ver, problema de los papeles de estancia, primero, después lo de la auditoría de gobierno en tu negocio, y después la problemática de tus hijos, la problemática con tu esposo. Dales tiempo. Y realmente, pues, lo hizo, y ya a la semana me habla y me dice, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Que le hice como usted me dijo, dice, y ya se fue resolviendo uno a uno cada problema. Lo que queremos decirte, hermano, que no te eches los problemas todos al mismo tiempo. Dales una fecha, resuelve primero uno, después el otro, y ahí sucesivamente, y que la paz de Dios que está en tu corazón te dé esa autoridad, ese poder, porque tenemos autoridad y poder. No sé quién tenga un concepto diferente, pero ese poder y esa autoridad tienes que utilizarlo al resolver problemas. Las situaciones van a estar ahí, pero depende de ti cómo vayas a atenderlas y qué solución les vayas a dar. Entonces te vas a dar cuenta que el que manda, que el que está al mando, que se está presidiendo, el que tiene el poder y la autoridad, eres tú y no son los problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Mejor dile a los problemas cuán grande es tu Dios. Bueno, regresamos en un momento, vamos a hacer una pausa, no se pierda de la culminación de este tema. Señor le bendiga. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Anécdotas de un Pastor Te invita a conocer La historia Jamás contada De cada pastor Visita nuestro canal Anécdotas de un Pastor Iglesia Santuario Cristina del Dios Vivo Te invito a escuchar Palabras de aliento para una vida mejor Con temas de bendición para toda la familia Presidiendo los pastores Carlos Victoria Guerrero Un verdadero atleta es el que se supera día a día Vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia En equilibrio de cuerpo, mente y espíritu Para conseguir tus metas Para un verdadero atleta Su principal reto es mantenerse concentrado Nunca dudar poniendo su espíritu y voluntad de campeón ante todo Con razón y corazón por toda la nación Juntos por la paz Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer Pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad Y más aún apoyado de su familia El deporte es el mejor camino para superarse en la vida Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones Por eso no hay que bajar la guardia Con razón y corazón Por toda la nación Juntos por la paz Tu amigo Saúl El Canelo Armas Son tiempos de contingencia Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano Aliméntate de manera saludable Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas No fumes Haz ejercicio Convive con tu familia Comparte las labores de la casa Escucha música, lee y juega con tus hijos Para más información visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa Gobierno de México Llego a probar la cocaína, los ácidos, pastillas Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra Que fue con lo que más me hice adicto a los 17 Empecé a consumir ya fuertemente Y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida Lo anexábamos Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer Esto es un martirio Que a nadie se le desea en verdad El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Dije, total voy a ser policía Le saco a uno la verdad A las personas como sea De huacanazos A meterles la macana eléctrica Éramos los halcones Creí que era un bebedor social Y que podía dejar de beber Cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así Perder familia Tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón De esos delirios visuales Ver cómo me comían las arañas Los alacrames Seguimos en el programa Pues regresamos compartiendo la palabra de Dios Acerca de vivir en paz De tener la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Amén Y primera de Corintios 14 14.33 Dice Dios no es un Dios de confusión Sino de paz Como en todas las iglesias de los santos Amén Cuando la iglesia vive en paz Todo lo que está alrededor También vive en paz Y veíamos el día sábado Que pudimos salir a compartir la palabra Llegamos a una colonia necesitada Y se llevaba ropa Se llevaban zapatos Se llevaba la palabra de Dios Se llevó música Y entonces pudimos ver Cómo la gente necesita de Dios Y mucha de esa gente Pudo recibir un mensaje de esperanza Recibieron a Cristo Jesús Como Señor y Salvador de su vida Pero no solamente eso Pudieron salir con un rostro de paz Completamente diferente A como habían llegado Entonces Como decías hace rato Juanito Dios No es que Dios nos quiera meter A esa parte de la prueba Sino que muchas veces La paz no significa Ausencia de aflicción Sino que es la oportunidad Que Dios nos está dando Para que nosotros podamos Extendernos En las promesas de Dios Para que nosotros podamos Alcanzarlas Para que nosotros podamos Comprobar Cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Recuerda que decíamos Que lo que el enemigo quiere Es aterrorizarnos Repartirnos Fragmentarnos Para poner Sobre nosotros Para que nos gobierne El inútil Cuando nosotros estamos Fragmentados Somos inútiles Cuando nosotros Estamos fragmentados No tenemos Una idea clara De lo que tenemos que hacer O ni siquiera De quienes somos Y es ahí donde Dios Quiere actuar Para poder cambiar La situación En nuestra vida ¿Verdad? Nosotros tenemos que Tener en el entendimiento Que Dios gobierna En el libro de Daniel Precisamente Dice ¿Verdad? Que había un hombre Llamado Nabucodonosor ¿Verdad? Que era El rey que creía Que todo lo había logrado Por él ¿Verdad? Entonces hasta que llegó El momento En que Dios le dijo ¿Verdad? Tienes que entender Que el reino de los cielos Gobierna sobre el reino De los hombres ¿Verdad? Y entonces dice Que el hombre fue Puesto como bestia No podía entender Absolutamente nada Hasta que reconoció Que Dios es el que gobierna Que Dios fue el único Que tuvo la capacidad De haberle dado Todo lo que él tenía En ese momento Y es exactamente igual Con nosotros Querido radioescucha Querido hermano Que nos está siguiendo Dios gobierna Sobre el reino De los hombres El cielo gobierna Con encima de la tierra Amén Y ciertamente Decías hace un rato ¿Verdad? Que pues cuando no hay paz Cuando no hay paz Te confundes ¿Verdad? Te quedas ahí Esperando a ver Quién resuelve Tu problema Siendo que tú eres El que tienes que resolverlo Y decías acerca de que Tenemos que Tomar las promesas Ejercer El que te haya dado Un espíritu de amor De poder Y de dominio propio Tienes que tomar Esa promesa Porque ciertamente Cuando tomas La promesa Que Dios nos ha dado Empiezas a disfrutar De todos los beneficios Cuando no conoces Qué es lo que tienes En tus manos Cuando no conoces Las promesas de Dios Yo siempre les Les digo Mira cuando muere Tu tío rico Que te dejó 24 millones de dólares ¿Qué es lo que te urge? Que se lea el testamento ¿Verdad? Para ver qué es lo que tienes Asimismo Hay que leer el testamento Que el Señor dejó Todo lo que dejó para ti Y que veas Que no estás solo Que siempre Porque dice la palabra de Dios Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Nunca te sientes Te sientas solo Porque realmente No lo estás El único que sientes La soledad eres tú Pero porque te apartas Te apartas Y queriendo Como decías Pastor Saúl Resolver los problemas En tus fuerzas Y no diciéndolo Señor Aquí están todos los problemas Ayúdame O no dice la palabra de Dios Todos los que estén cansados Cargados Y trabajados Vengan a mí Y que yo los haré descansar Es una promesa Que esté en la palabra de Dios Y cuando la conoces Llegas y le dices Señor Aquí está Todo este costal Estos costales Porque a mí no me corresponden Porque tú eres mi papá Yo así le digo Hay problemas Pues ni modo Yo soy tu hijo Tú eres mi papá Y tienes que Ayudarme Ayudarme Y entrarle con lo que necesito ¿Por qué? Porque lo dice la palabra ¿Verdad? Yo seré a ustedes Dios Y ustedes serán Mi pueblo ¿Verdad? Sí, así es Entonces Cuando somos hijos de Dios Acuérdate que debes de utilizar Todas las prerrogativas Los recursos Los recursos Que hay en la casa del padre Y que no vengas como el hijo El hermano del hijo pródigo ¿Verdad? Pero yo he estado aquí Tanto tiempo Y no me has dado a nadie Pues no has agarrado Porque no has querido La actitud que debes de tomar como hijo Es decir Tomar Pero para eso Necesitas conocer las promesas Que hay en la palabra de Dios Así es Por eso te invitamos a que A que leas la palabra Te invitamos a que vayas viendo Que veas Cuáles son las promesas Que hay para ti Y que no al rato digas Pues es que yo no sabía Pues precisamente por eso Es que les decimos nosotros El libro La cita Amén Para que usted pueda comprobar Lo que le estamos nosotros diciendo Amén Usted tiene que tener el entendimiento Que Dios le ama tanto Que lo que hizo fue Entregar a su hijo Jesucristo Para que usted Pudiera recibir la paz de él Isaías 53 5 dice Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Y el castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros curados Tenemos que tener el entendimiento De que Cristo Jesús Fue a la cruz del Calvario Precisamente Para otorgarte a ti Esa paz Para otorgarte a ti Ese perdón Para otorgarte a ti Y a mí También esa parte De la salud Y de todas esas áreas De nuestra vida En donde estamos siendo débiles Y nosotros tenemos que ver Que Dios nos regaló A nosotros Lo que Cristo merecía Vivir en paz En la seguridad En la riqueza En la sabiduría En el entendimiento Y Hebreos 2 10 dice Porque convenía A aquel Por cuya causa Son todas las cosas Y porque en todas las cosas Subsisten Que habiendo de llevar Muchos hijos A la gloria Perfeccionase Por aflicciones Al autor De la salvación De ellos Cristo Jesús Sufrió como tú Y como yo Como ser humano Las necesidades Pero él Echaba mano A la parte eterna El apóstol San Pablo También nos da Un consejo Y nos dice Echa mano A la vida eterna A la cual fuiste llamado Amén En la vida eterna Pues está Todos los recursos Que Dios tiene preparado Imagínese Que dice La palabra de Dios Que las calles Son de oro Dios Imagínese El oro Lo puso Para que usted y yo Lo pisemos Bueno pues entonces Eche mano A la vida eterna Señor Allá hay oro Aquí hace falta Oro Y leíamos la vez pasada Ahí en Job 22 Vuelvete en amistad Con Dios Y por ello Te vendrá paz Alejarás de tu tienda La aflicción Tendrás más oro Que piedras de ofil Y como Y como muchedumbre La plata ¿Verdad? Entonces Si tú no entiendes Esa parte De De quitar Toda esa Esa necedad Del corazón De querer resolver Los problemas Por tus propias fuerzas Y vienes a Cristo Jesús Que Él ya pasó Ese sufrimiento Pasó ese dolor Pasó esa tristeza Para que tú Vivieras en paz Entonces Seguirás cargando Ese moral Que es un peso Muy Muy difícil De llevar Y te vuelvo a repetir Te quejarás Estarás Descontento Con la La forma En la que estás viviendo Y yo quiero decirte Un día Yo le Le dije Adiós ¿Verdad? Yo ya me cansé De estar así Yo ya me cansé De vivir Como estoy viviendo Inmediatamente Vino la palabra Del Señor A mi corazón ¿Verdad? Y me dijo el Señor Yo ya me había cansado De verte así ¿Verdad? ¿Cuándo? Cuando tú te cansas Porque no puede haber Un cambio Si tú no te cansas No puede No puede venir La gloria de Dios Si tú estás conforme Como estás viviendo Solamente Lo único En lo que yo he podido Vivir conforme Es en la paz de Dios En donde Dios Ha sido el que suple Mis necesidades De acuerdo a sus riquezas En gloria He podido vivir En paz En la medida De que Él ha sido El que sana Mis dolencias El que me corona De misericordias Y de favores Y es ahí Donde queremos Seguir insistiendo Querido Radio Escucha En que solamente Cristo Es el camino Es la verdad Y es la vida Para todo lo que Usted y yo Vivimos en el día a día Amén Ciertamente Hermano Habla El pastor Saúl Hablaba De un costal Ese costal Lo sigues cargando Porque quieres Si se entendiera La magnitud Del sacrificio De mi Señor Jesucristo En la cruz Del Calvario Si tuvieras Noción De la magnitud Que hay Porque dice Que dejó Ahí dejó Todos los problemas Todas las enfermedades Todo Todo Se quedó Ahí en la cruz Del Calvario Pero en ocasiones Creen que solamente Es un poquito Y dice Dios perdona Al cien por ciento Amén Tus pecados Y rebeliones Él perdona Todo Ya tú Fuiste comprado Con la sangre Preciosa De mi Señor Jesucristo Y ese Ese sacrificio En la cruz Del Calvario No te imaginas La magnitud Del beneficio Que tiene en tu vida Y te vuelvo a repetir Si sigues cargando El costal Es porque Lo estás cargando Pero lo cargas Inútilmente Porque ya Todo fue pagado Ya no No debes nada Ya no tienes Que hacer sacrificios Ya no tienes Que hacer nada Únicamente ser Obediente Y fiel Estar en Cristo Repito Obediente Y fiel Y estar en Cristo Jesús Y tomar Todo lo que Él nos dio En esa cruz Del Calvario Tomarlo para Nuestra vida Hay veces que Son Hay gente tan necia Que dice No, no Pero es que yo tengo que Por ejemplo En el evento ¿Verdad? De que Se cuelgan O se Empiezan a cargar Ramas con espinas Y que dicen Sí, se empiezan a flagelar A flagelar ¿Por qué? No, es que quiero ayudarle A mi Señor Jesucristo No le ayudes Tú ni puedes ayudarle Porque De verdad La magnitud Del sacrificio De mi Señor Jesucristo En la cruz del Calvario Tuvo tanta trascendencia Que va a haber Esa paz Esa paz Que va a haber En tu corazón Esa paz Que debes de tener Porque si quieres Si quieres seguir cargando Tu costal Allá tú Pero mi Señor Jesucristo Habla y dice Todos los que estén cargados Vengan a mí nuevamente Vengan a mí Y yo los haré descansar Pero tú dices No Señor Es que yo lo hice Y yo voy a cargarlo A ver Espérate El beneficio es para Todos aquellos A todo aquel que quiera A todo aquel que quiera Como dice mi Señor Jesucristo Todo aquel que quiera Venga y beba De la fuente de agua viva Que yo les voy a dar Y no tendrá sed Jamás Fíjate que algo bien importante Juanito Ahorita que decías esto Tenemos que tener El entendimiento De la cruz Amén El Señor Jesucristo En la cruz del Calvario Dijo Consumado es Amén Y cuando dijo Consumado es Se acabó Ya no hay Ya no hay retorno ¿Verdad? Y la escritura Es bien clara Cuando Cuando dice Esto ¿Verdad? Y yo quiero que usted pueda Imaginarse ¿Verdad? El Señor Jesucristo En la cruz del Calvario ¿Verdad? Colgado en ese En esa cruz ¿Verdad? Y cargándole Dios Todos los pecados Todos los sufrimientos Todos los dolores Del hombre Y el Señor Jesucristo Que tenía una relación Tan estrecha Con el Padre En ese momento Pudo sentir La ausencia de Dios Es el único Que puede decir Que sintió La ausencia de Dios Porque era tan grande Su relación Tan grande Su convivencia Con el Padre Que en ese momento Le dijo Padre mío ¿Por qué me has Abandonado? Dios no podía Ver el pecado Y dice La palabra Que Él cargó Sobre Cristo Jesús Todo el pecado Para que tú y yo Pudiéramos ser libres Y aquí En 1 Timoteo Capítulo 6 12 Dice Pelea la buena Batalla de la fe Echa mano A la vida eterna La cual así mismo Fuiste llamado Y habiendo hecho La buena profesión Delante De muchos testigos Tienes que Pelear una batalla Pero esa batalla Es de la fe Tú ya no vas A perder La parte física Porque ya el que fue En lo físico Fue Cristo ¿Verdad? Lo único que tienes Que tomar Es por la fe Todas las promesas De Dios Yo he escuchado A gente ¿Verdad? Que dicen Esa palabra En donde dice Yo estoy peleando Con el diablo Tú no peleaste Con el diablo El que peleó Con el diablo Fue Cristo Y lo venció No solamente peleó Lo venció Peleó con la muerte Y la venció Por eso es que Él es dador de vida Amén Para que tú y yo Podamos vivir En esa vida En una vida resucitada A través de Cristo Jesús Entonces Tú no tienes que pelear Físicamente Tú lo que tienes que pelear Es la buena batalla De la fe Creer en lo que Dios Dijo ¿Verdad? Él dijo Y Él hará Dios no es hombre Para que mientan Hijo de hombre Para que se arrepienta Si Él lo dijo Él lo hará ¿Verdad? Entonces solamente Tienes que aferrarte A las promesas De lo que Él dijo Y las promesas de Dios Se cumplen En el sí Y en el amén Dios ya dijo Sí Ahora a ti te toca decir Amén Extenderte a esas promesas Y estar dispuesto Más que nada ¿Verdad? Todo es cuestión De actitud ¿Cuál es tu actitud Con referencia A esto que dice La palabra de Dios? Porque hace rato Decía el pastor Saúl Nosotros no te inventamos nada Nosotros estamos dándote Libro Capítulo Versículo Que está en la Biblia Así es Para que vayas Y corrobores Para que vayas Y cheques Confirmes Que todo lo que te decimos Está en la palabra de Dios Que todo lo que te decimos Y que estamos comentando Aquí en esta plática Pues sea de beneficio Y que sepas lo que hay para ti Que sepas lo que hay para tus hijos Para tu descendencia Que no sigas esa cadena De 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 Maldiciones De amargura De resentimiento Que Que des buenos frutos ¿Verdad? Porque dice que el buen árbol Da buenos Frutos Y el mal árbol Va a dar malos Frutos Y que dice la palabra de Dios Si ustedes siendo malos Dan Buenas cosas A sus hijos A sus hijos Igual yo Cuanto más Yo que voy a dar Creen que ustedes Que les voy a dar O hacerles mal No O sea Hay que ir checando Hay que ir viendo Que las promesas de Dios Están plasmadas En el testamento En el que tienes que leer En el que tienes que adentrarte En la palabra Y en estar en comunión Con el Señor En oración Y en ayuno Habíamos Comentamos lo del ayuno Porque es bueno Es bueno para tu salud física Que seas disciplina también Que seas disciplinado En los ayunos Que cambies esa forma De De Comer desmedidamente Es que estoy nervioso Es que tengo problemas Pues mejor Detente Abstente Abstente Dobla tu rodilla Y empieza a clamar a Dios O no dice El Señor clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Si vemos la parte de Jeremías Que dice ¿Dónde estaba Jeremías? En el pozo En la desesperación En la cisterna En la cisterna Estaba ahí preso Y le dice el Señor Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Y Jeremías ¿Qué me vas a enseñar? Sácame de aquí Pues te voy a enseñar Cómo salir del pozo Cosas maravillosas Te voy a enseñar Cosas maravillosas Para que veas Que yo soy Dios Entonces Todos estos ejemplos Que nos ponen En la palabra de Dios Son simplemente Para que veas Cuán grande Es el poder de Dios Y cuando la mano de Dios Esté contigo Y que la gente vea Porque eso Eso de que De que la gente De alrededor Vea que la mano de Dios Está contigo Va a ver Va a ser cosas diferentes Va a la La situación va a cambiar Después de ser El 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 cristiano Hay este triste No o sea Tienes que alegrarte Ya que digan No mira Este es un Si es un hijo de Dios Un hijo de Dios Un cristiano verdadero Porque hay cristinos Y ya vemos cristianos Pastor Fíjate Juanito Que el día sábado Por ejemplo Sucedió algo Se acercó a mí Uno de los De las personas Que venden el tianguis Que está exactamente Enfrente de la iglesia Verdad Y este joven Se acercó Tuvimos una campaña De evangelismo Hace 15 días Y se acercó a mí Y me dijo Que cree Quiero Quiero decirle algo Hace ocho días Que ustedes Rezaron por mí Hace ocho días Que ustedes rezaron Por mí Dice Fue el día Más Bendecido Para mi vida Amén ¿Por qué? Porque vendí Lo que nunca Había vendido Amén Nosotros La primer parte De llegar Y estar con ellos Fue decirles Nos permites orar Por tu negocio Queremos bendecirte Y ellos pudieron Comprobar ¿Verdad? Gente que Normalmente Se va hasta lo último Porque está esperando Lo último Se fueron primero Y fíjese lo que dice Filipenses 4 7 Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Amén Que es lo que Dios quiere Que tus pensamientos Estén en Cristo Jesús Que tu corazón Estén en Cristo Jesús Porque cuando tu estás En Cristo Jesús Las cosas viejas Pasaron Y todas son Hechas nuevas Mientras nosotros No entendamos En nuestro corazón En nuestros pensamientos Que Dios tiene Lo nuevo La situación Que tu puedas Estar pasando Es una situación Vieja Porque para Dios No existe el tiempo No existen los límites Él siempre está Creando cosas nuevas Podrás tener Este problema Pero tienes La solución eterna Que se llama Jesucristo Él es el único camino Él es la única verdad El diablo es mentiroso Y te va a decir ¿Dónde está tu Dios? Tú no puedes resolver Tú no puedes salir de allí Pero Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo Dijo Separado de mí Nada puedes hacer Dijo Yo soy camino Yo soy verdad Y yo soy vida Así que por muy difícil Que sea tu problema Por muy grande Que sea tu necesidad Tenemos un Dios Que está mucho más arriba Que cualquier necesidad Y Jeremías Nos dice Jeremías 20 11 Dice Mas Jehová está conmigo Como poderoso gigante Amén Por tanto Mis adversarios Los que me persiguen Dice Tropezarán Y tendrán Perpetua confusión Como nunca la han tenido Yo le invito A que usted haga suyos Esos versículos El Señor está contigo Como poderoso gigante Amén Me estaba acordando De que me llamaron De Jaltepec Puebla Y me decía Una El hermano Que prestaba su casa Para que le hicieran oración Y me decían Pastores Que mis hijos Se fueron A Estados Unidos Y no han pasado Y pasan Los agarran Los regresan Y que es lo que está pasando Porque hay otros Que si agarran Y cruzan Y ya no Los regresan Entonces Mira aquí tenemos Situaciones Con los hermanos Porque Vienen De otra Iglesia Y nos dicen Donde está tu Dios No que tu Dios Era esto No que tu Dios Era el otro Y me recordé Porque ahorita Que hiciste el comentario Y ciertamente le dije Hermano ausencio ¿Sabe qué? Póngase en oración Póngase a cuentas Con Dios Pídale al Señor Déjese de estar Conflictuándose Con los demás Usted Siga al Señor Si usted está cierto En todas Esas situaciones De que sus hijos Van a pasar Y que van a tener El beneficio ¿Verdad? De trabajar Allá en Estados Unidos Se va a lograr Pero Como dice Mi esposa Pastor Saúl Tomar tu Porción de rodillín Así es Doblar tu rodilla Clamar al Señor Y nuevamente Clama a Él Y vas a ver Lo que va a A ver En tu vida Y así también Me estaban diciendo Que querían Que fuéramos A Jaltepec Me mandaron Unas fotos Ahí Saludos a Jaltepec A Yair A la hermana Marta Que están allá Este Liderando Esa iglesia Que es una Situación Tan conflictiva Porque Los Los parientes Que no son cristianos Te vuelvo a repetir Iban y le decían Ahí está Tus hijos Ni han pasado Ahí está ¿Dónde está tu Dios? Y entonces Llenándose El hermano De De Rencor Porque le estaban Diciendo cosas Y son sus hijos Y Y claro que por los hijos Damos todo Y te pones Ahora sí que te pones Al tiro Cuando te tocan A tus hijos Le dije Hermano No se conflictúe Con estas personas Que son de De la Iglesia tradicional Le dije No se conflictúe No se conflictúe Usted avance Usted Dígales Mi Señor Es todopoderoso Y van a pasar Cuando mi Dios Quiera Y los va a establecer De tal forma Que Ustedes van a venir Y van a querer Hacer Es carnio Mío Como Como cuando le decían A Job ¿Verdad? Sí Cuando llegaban Le decían a Job Que este Que ahí está donde estaba Su Dios Inclusive su mujer Que le dijo Maldice a tu Dios Y muérete ¿Verdad? Así también Con estos hermanos Yo les dije No te preocupes Hermano Ausencio Échale Muchas ganas Échale rodillín Bendice al Señor Deja de enfrentar A los demás Que vengan Y sí Que Dios te bendiga No hay problema Pero tú cree en Dios Y vas a ver Las maravillas Que va a hacer Si no se ha logrado pasar Es por alguna situación Pero si tú Si Dios lo permite Va a hacer Porque esa es la voluntad De Dios No de los hombres Hay gente que nos dicen ¿En dónde está tu Dios? Yo le contesto Lo que la palabra de Dios dice Que mi Dios está en los cielos Amén Y Él ha hecho todo Lo que ha querido hacer ¿Verdad? Primero de Pedro 3.11 Dice Apártate del mal Ajá Haz el bien Sigue la paz Busca la paz Y síguela Es ahí donde Nosotros tenemos que Ver que Dios Siempre nos está diciendo Apártate del mal Búscame Búscame Porque muchas veces El problema De tener esa ausencia De paz Es estar En descontento En conflicto Con todas las cosas Y quiero ir terminando Esta parte Con Proverbios 6 Del 16 al 19 Que dice Seis cosas aborrece El Señor Y aún siete Abomina su alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos derramadoras De sangre inocente El corazón Que maquina Pensamientos Inicuos Los pies presurosos Para correr al mar El testigo falso Que habla mentira Y el que siembra Y el que siembra discordia Entre los hermanos Busquemos a Dios Querido hermano Querido amigo Que nos escuchas Busquemos a Dios Pidamosle esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y vuelvo a repetirte Cristo Jesús En la cruz del Calvario Te otorgó a ti Me otorgó a mí Esa paz Amén Verdad Y la única forma De vivir en paz Es teniendo a Dios En nuestro corazón Amén De ahí la parte De ser insistentes En que tú Le abras tu corazón A Cristo El Señor dice Ahí en Apocalipsis Yo estoy a la puerta Y llamo Amén Si alguno Oye mi voz Yo entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Es tan sencillo Encontrarte con Dios Simplemente es Abrir tu corazón Reconocer tus pecados Reconocer que has fallado Pedir perdón Por esos pecados Y pedirle Que entre a tu vida Y que sea el Señor Y salvador De tu vida Y que escriba tu nombre En el libro de la vida Pues hoy hemos hablado Acerca de la paz ¿Verdad? Pero pues no quisiéramos Despedirnos Sin que tú puedas Recibir esa paz Vamos a tomar Un minuto más Para una oración Juanito Pidiéndole a Dios Paz para Para la gente Amén Gracias Padre Dios Todopoderoso Espíritu Santo En el nombre de mi Señor Jesús En esta hora Señor Queremos tener esa paz Que tú das Señor Queremos que tú gobiernes Señor En nuestras vidas Padre Cada uno de aquellos Que nos escucha Señor Tenga paz en su corazón Amén Tenga esa paz Que tú nos vas a dar Siempre Siempre nos vas a dar Esa paz Shalom Shalom a cada uno De mis hermanos A cada uno De los radioescuchas Que en este momento Están sintonizándonos Padre gracias Porque en ti Hay paz Señor Y por eso estamos contigo Señor Por eso seguimos Al Al blanco Señor Seguimos Señor Con los ojos puestos En mi Señor Jesucristo Amén Te damos gracias En el nombre de mi Señor Jesús Amén Amén Nos vemos Amén El próximo lunes Dios mediante a las 10 de la mañana